Hola mis amores, ¿cómo están? Espero que bien. Esta es la primera clase del tarot de Jung, según Jung. En una breve reseña, lo trataré de dar en pocas clases, sé que este tema da para mucho, pero también lo hemos hablado en el curso que di tan completo en tantas clases del tarot de Marsella. Entonces, como yo sé que ustedes no quieren cursos largos, quieren más bien cursos cortos, entonces, bueno, traté de hacer algo que fuera más pequeñito que otros cursos que son tan completos y tan extendidos, como el tarot de Marsella o también el tarot de Egipcio, que son muy largos, que doy muchísima información, súper completos esos cursos. Y bueno, yo entiendo a cada uno de ustedes, pero también necesito darles un conocimiento concreto a cada uno. Y es muy importante que siempre estén suscriptos al canal para poder recibir el diploma, dejar un like en cada video, porque nos ayudas a crecer, y tu comentario. Eso es importantísimo. También que me respondas alguna de las preguntas que haga en la clase, ¿verdad? Que puede estar al principio, en la mitad del video o al final. Otra recomendación más que te hago es que tomes nota de todo. Y también que te manejes en las listas de reproducción, que la puedes ver en la página principal de mi canal. Creo que con eso ya les dije más o menos dos. ¿Cómo podían ir haciendo para ir aprendiendo cada día mejor cada cosa que les voy a enseñar? ¿Qué decía Jung sobre el tarot? Según Jung, interpretar lo que cada tirada tiene para decirnos es una forma de conocernos a nosotros mismos, más en profundidad. En ese viaje de instrupección, y gracias a los arcanos mayores, se pueden identificar las angustias, complejos o represiones, lo que nos atormenta. Y esto ligado a una terapia con flores de Bach, o la que ustedes deseen darles, o gemoterapia o aromoterapia o metafísica, pueden ayudar muchísimo a una persona a salir de un estado de depresión, de angustia, de complejos. Todo lo que ustedes necesiten saber, aquí estoy yo como para responderle. ¿Qué significa arquetipo para Jung? El psiquiatra y psicólogo y ensayista, que era suizo Carl Gustav Jung, entendió los arquetipos como patrones e imágenes arcaicas universales, que derivan de lo inconsciente colectivo y son la contraparte psíquica del instinto. Carl Gustav Jung nació el 26 de julio de 1875 en Kessville, en Suiza. Su padre era clérigo protestante y su madre, Emily Priswerk, algo así se pronuncia, pasaba largas temporadas recluida en instituciones, debido a sus diversos trastornos psiquiátricos. Si quieren ustedes también que yo les hable sobre algún tema específico en psicología, me lo dejan saber porque estoy dando algunos temas de psicología también en este canal. Aparte de todos los otros cursos que voy dando. Pero si necesitan saber algo, yo les hago un video, me lo dejan en los comentarios, lo que ustedes quieren aprender, no lo que yo les quiera dictar nada más. Lo que ustedes necesiten aprender, que si está dentro de mis conocimientos, yo se los voy a enseñar. No puedo enseñar algo que yo no sé, pero si lo sé, seguro que se los enseño. Bueno, vamos a seguir. Este hombre, Jung, tuvo tres hermanos, estos, pero estos fallecieron de forma temprana. En medio de ese escenario tan complejo, desolador, a instantes, el pequeño Karl no tardó demasiado en desarrollar un carácter solitario y observador. Adoraba la naturaleza, la historia, la filosofía y el recluirse en su particular mundo interior. Así, algo tuvo muy claro desde muy temprano. Es que no deseaba seguir el mismo camino religioso que su padre y su abuelo pretendían marcarle. Él tenía su propio destino. Tal y como reveló años después en diversas entrevistas, su vida cambió a raíz de un sueño de la infancia. Para él fue algo determinante. Soñó que caía en un oscuro agujero, el cual le llegó hasta la cámara real del palacio, de techos altos y alfombras rojas. En el centro de la sala había un árbol con apariencia humana, siniestro, oscuro. Al fondo la voz de su madre le gritaba que se alejara. Era el devorador de hombres. La visión de Jung con respecto a la psique humana y los diversos aspectos que nos configuran como personas posee un marcado tinte simbólico e incluso espiritual. Para comprender mejor la obra de Jung, pueden repasar algunas de las siguientes reflexiones del autor. Y me gustaría que me dejaran dos de ellas en los comentarios, las que más les gusten. La primera, el encuentro de dos personas es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transforman. Esta frase de Jung reflexiona sobre la capacidad del ser humano de provocar una reacción en el otro y la importancia del contacto humano en el desarrollo, el proceso de cambio y la transformación vital. Vos tenés que conocer todas las teorías, dominar todas las técnicas, pero al tocar un alma humana sea apenas otra alma humana. Esta frase hace referencia a que independientemente de nuestros conocimientos y habilidades, somos seres humanos que tratamos con otros seres humanos. Un trato frío y distante puede ser perjudicial, siendo imprescindible el establecimiento de relaciones de confianza, desde la comprensión y aceptación incondicionales. Otra frase más, la número tres. Uno no alcanza la iluminación fantaseando sobre la luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino. Jung nos impulsa con esta frase a dejar ir nuestro lado inconsciente y permitir la expresión de los instintos sin reprimirlos por miedo o temor. Cuando pensamos en el tarot junguiano, es importante recordar que Carl Jung no dibujó ningún tarot. Carl Jung, considerado como el primer psicólogo humanista, nos dejó uno de sus descubrimientos más importantes, la existencia del inconsciente colectivo, que es espacio donde está guardada toda la memoria de la humanidad y que hoy sabemos que se transmite en todas las especies, de generación en generación, en cada una de las células. A este espacio, llamado inconsciente colectivo OICC, se accede a través del mundo de las imágenes y símbolos, tales como los que se encuentran en las cartas del tarot, y que nos muestra patrones de comportamiento, los cuales llamamos arquetípicos, porque son un patrón tipo del cual otros objetos, ideas o conceptos se derivan. Existen también otras formas de acceder al ICC o inconsciente colectivo, como son los sueños y los ejercicios de imaginación activa. Esta última puede ser propiciada por el estudio de las imágenes de las cartas y sus elementos. Las imágenes suscitan o permiten que ese recuerdo ancestral archivado en nuestra memoria se active, ayudándonos a nuestro proceso de evolución y en la consecución de aquellas cosas que queremos lograr. Decía Shum, que en la segunda mitad de la vida, con la llegada de los 40, como resultado de una crisis, en algún momento el ser humano se vuelve más espiritual y comienza el camino hacia la integración, es decir, hacia la individualización. Este camino implica el conocimiento, el reconocimiento de los aspectos negados de sí mismo y la aceptación de todas esas partes, lo que permitirá volver de nuevo a sentirse integrado, formando parte de ese todo, del cual una vez salió para emprender el viaje. A través de las imágenes del tarot podemos darnos cuenta una idea de ese viaje que se inicia en el loco, un personaje iluso, indiferenciado, que experimentará una serie de vicisitudes y acontecimientos hasta llegar de nuevo al lugar de origen totalmente transformado, consciente de quién es y a dónde pertenece. Este proceso es cíclico y es parte de muchos ciclos contenidos uno dentro de otro y se inicia cada vez que emprendemos una nueva tarea. Queremos alcanzar una nueva meta y no es un proceso circular que vuelve al mismo punto cada vez, sino en espiral. Por eso cada experiencia nos sitúa en un escalón más arriba. Cada experiencia es una oportunidad de evolución, contemplando las imágenes del tarot, de una manera sistemática y ordenada, podremos comenzar a sentir cambios y vivir experiencias que nos ayuden a conocer o a reconocer partes de nosotros mismos, relegadas u olvidadas, que nos ayudarán en nuestro proceso de crecimiento interior y nos conducirán en el proceso de individualización. Bueno, mis amores, esta sería como si fuera la primera clase, una pequeña introducción. Después veremos los arcanos según Jung en cada clase. Pero también, si quieren todavía ahondar más, en las primeras clases del tarot de Marsella, hablo en cuatro o cinco clases sobre Jung, totalmente con la filosofía que él tiene. Igualmente vamos a ir viendo los arcanos según Jung en pocas clases para que ustedes tengan una idea de lo que significa psicológicamente para ayudar a las personas, cada uno de los arcanos. Bueno, mis corazones hermosos, nos vemos en la próxima clase, estamos en el año 2022. Pronto hará dos años que estamos muchos juntos, otros recién se suscriben. Empezamos con la pandemia y continuamos, continuamos. Y espero que podamos continuar mucho tiempo más. Prontamente voy a tener que reducir las clases. Yo tenía filmadas muchas clases adelantadas desde febrero hasta casi terminar junio. Y ahora estoy alquilando o me presta a mi hijo más o menos un celular. El mío me lo han roto, entonces es como que estoy sin celular y voy a tener que reducir la cantidad de clases. Espero que el cielo, la luz divina, me envíe algo para poder seguirles enseñando. Los amo con todo mi corazón. Yo soy la profesora Viviana Tosi. Muchas gracias a todos por estar aquí a mi lado.